bueno me llegó este televisor de la marca el g modelo 42 la 6600 esta misma modificación la vamos a poder realizar en el 42 la 660 t el daño de este televisor es la mainboard esta mainboard viene con la placa de con incorporada se ha vuelto un poco escasa de conseguir esta esta tarjeta yo lo que voy a hacer es a reemplazar la yo lo voy a colocar esa main que es la 32 l n 570 para esta modificación también nos va a servir la 32 l n 5700 32 l n 620 t 42 l n etc en este caso esta mainboard a pesar de que viene con un conector de 51 pines full hd el formato de ella es hd entonces la modificación para para esta main para pasarla de hd a full hd ese vídeo lo tengo en la descripción de ese vídeo que el cual estoy grabando en ese momento ya yo tengo previamente modificada esa tarjeta esa tarjeta la recuperé de un 32 pulgadas ya los técnicos que conocen este televisor saben que este televisor viene con la salida hd a pesar de que el conector es full y que hay que cambiar de posición la resistencia que cambia el formato bueno continuamos con este otro vídeo yo lo que voy a hacer es a retirar esa mainboard y vamos a adaptar esa para esta adaptación retiramos la tarjeta está previamente desmontada el conector original de esta tarjeta es de 24 pines como lo pueden apreciar y el de la que le vamos a adaptar es de 18 pines lo que vamos a hacer es dejar centrado el conector vamos a alinear lo perdón alinear lo el ping 1 con el ping 1 solo vamos a conectar los 18 las 18 líneas que ingresan al a la mainboard las otras 6 las vamos a suspender entonces vamos a coger el conector original y vamos a suspenderles las últimas 6 líneas vamos a dejar solamente de la 1 a la 18 la 19 la 20 la 21 la 22 la 23 la 24 vamos a suspenderla entonces vamos a separar acá los cables como vienen de apar vamos a sacar los 6 cables y vamos a cortar el conector solamente 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 vamos a dejar 18 líneas correspondiente del 1 al 18 acá inicia el ping 1 acá termina el 24 aquí inicia el ping 1 aquí termina el 18 pues vamos a cortar el conector ya volvemos bueno ya yo corte el conector como les comentaba es de 24 yo con el bisturí lo separe dejé solo los 18 pines del 1 al 18 los otros 6 sobrantes los los corte entonces vamos a proceder a conectar la main que vamos a adaptar ahí como podemos ver entra perfectamente el conector simplemente dejando del 1 al 18 el 19 20 21 22 23 24 lo lo suspendemos acá quedaron cortados bueno fijamos la main ahora vamos a ya estos flex no nos van a servir vamos a reemplazar los dos flex por este par que son los que vienen con la placa tecón es la placa tecón que le vamos a colocar ya les voy a dejar previamente marcado el una foto con el número de parte para que ustedes sepan cuál es entonces la tecón que le vamos a colocar vamos a colocar en los flejos originales de la tecón vamos a retirar voy a colocar estos dos de aquí ya esto no nos van a servir voy a colocar este voy a colocar este voy a colocar este voy a colocar esto voy a poner en la tecón que quedará voy a colocar esta forma en los puntos que quedan tratando de hacer el vídeo sin cortes he tenido comentarios de técnicos que no le gusta que uno corte los vídeos de igual las personas que han visto mis vídeos y han trabajado los métodos que yo propongo saben que son métodos funcionales métodos que sirven quiero entrar correctamente aquí listo ahí ya quedó colocamos el flex inverso de 51 pines si tienen el mismo flex original de la tecón o de la main full hd van a poder usar ese colocamos nuestra placa tecón eso lo demás la tarjeta de red la tarjeta wifi los mandos los parlantes todo lo demás es exactamente igual simplemente que esa no trae la tecón incorporada vamos a proceder a ensayar ahí tenemos correctamente vamos a colocarle señal permítenme el cable hdmi por favor ahí está imagen perfecto correcto entonces con esta misma modificación vamos a poder hacer el de 42 el de 47 el de 55 pulgadas ya yo les voy a dejar la foto con el número de parte de la placa tecón ya lo demás quedan ustedes el bisel vamos a poder usar el mismo bisel de la main porque es exactamente igual no hay que romper no hay que hacer ninguna modificación en la en la tapa porque es totalmente igual la salida de los vídeos la salida de coaxial todo es exactamente igual entonces ya me queda desinstalar el bisel y tapar el televisor pero ahí está la modificación perfecto bueno a continuación muestro la placa tecón la cual deben de colocar como reemplazo no olviden darle like suscribirse a mi canal apóyenme muchachos que eso me motiva a seguir subiendo más contenido bueno como pueden observar ya le coloque el bisel coloque todos sus tornillos acá el chasis tiene la opción para colocar la placa tecón con lo que su respectiva cinta retiré los cables que me sobran los seis cables que sobran de la fuente y para que se den cuenta que el trabajo queda estéticamente perfecto no hay que hacer ninguna modificación ni a la tapa ni a un costado y vamos a conectarle así quedó nuestro tv estéticamente perfecto y funcionalmente también bien todos los botones todo le funciona perfectamente y sí y y y